Le gustaba hablar, no paraba de decir preciosa, pequeña y buena persona, pestañas de una Carmen de Operetta, cintura de Marilín Monroy. Le gustaba reír y reír y poco llorar, le gustaban los ramos de flores que yo les llevaba siempre, con frases bonitas de amores. Pero un día me di cuenta de que, de que todo aquello no existía, solo era un sueño que me drogó, que parecía que en mi vida ocurría. Fue muy difícil, olvidarla, esfumarla, siempre me volví a confundir. Y revenía a mi mente con fantasía, que hicieron que perdiera mi ente Y revenía a mi mente con fantasía, que hicieron que casi perdiera mi ente Podía haberme muerto loco, podía haber podido conmigo Podía haberme secuestrado, podía incluso haberme anulado Le gustaba hablar, no paraba de decir, preciosa, pequeña y buena persona Pestañas de una Carmen de Operetta, cintura de Marilín Monroy. Le gustaba reír y llorar, llorar poco Le gustaban los ramos de flores Que yo les llevaba siempre Con frases bonitas de amores Podía haberme vuelto loco, podía haber podido conmigo Podía haberme secuestrado, podía incluso haberme anulado